Música Ciudad de México, pasadas las 8 de la mañana, miles y miles llegaron al zócalo capitalino, el motivo, ver si la selección mexicana lograba ese anhelado pasa al quinto partido en el mundial de Rusia 2018. Todos tenían la esperanza de que México repitiera lo logrado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 donde lograron la medalla de oro al derrotar a Brasil. Música Niños en los hombros de sus papás, con las playeras del tri, en sus rostros una bandera verde, blanca y roja. Turistas de Venezuela, Francia, Colombia, por decir algunos se sumaron a apoyar a los guerreros aztecas portando portando la verde y los tradicionales sombreros de mariachi. Pero también la verde amarela se hacía presente con algunos aficionados brasileños apoyando a su equipo. Foto, el debate transcurría el primer tiempo, en las bocinas se escuchaba la narración del Enrique. Perro, Bermúdez, cada jugada por el once tricolor era festejada por los miles de aficionados y por algunos que solo fueron para apoyar a México aunque no supieran nada de fútbol. Memo Ochoa, la figura, todos celebraban cada balón que detuvo en su portería. Algunos de los ahí presentes esperaban poder festejar como lo hicieron unas horas antes con el triunfo Andrés Manuel López Obrador. Al término del primer tiempo todavía existía una esperanza, el marcador era 0 a 0. Foto, el debate de pronto en el escenario el grupo Elefante puso ambiente con, mentirosa, la gente comenzó a bailar, las pantallas se apagaron para que este grupo pudiera cantar dos temas. El inicio del segundo tiempo se asucó la tradicional por el E.E.H. Foto, el debate llegó el primer gol al minuto 51 y el zócalo se quedó en silencio, México iba perdiendo, pero eso no decayó en el ánimo de los presentes. En la mega pantalla donde se transmitía el partido cada opción de gol de los aztecas resonaba en el zócalo, la bandera lucía en todo su esplendor, todos sacándose una selfie con ella detrás. Foto, el debate siguió el partido, algunos se emocionaban cuando los atacantes mexicanos se acercaban a la portería brasileña, llegó el segundo gol al minuto 88 por Firmino, ahí la esperanza se fue y de los miles que empezaron a ver el partido ya estaban abandonando la explanada. Sus rostros eran de tristeza y aquella sonrisa que mostraron ante el triunfo de López Obrador se borró de sus rostros. Foto, el debate Brasil avanza a cuartos de final y México se regresa a casa con las manos vacías a seguir trabajando para un mejor desempeño en Qatar 2022. En esta nota, México vs Brasil zócalo partido a aficionados Rusia 2018.